y lo más triste es que no podría enterrarla ni despedirme de ella. Pero usted se nota que la quiere mucho. Ella era muy especial para mí. Me acuerdo cuando la conocí. Yo siempre la quise ayudar, siempre, pero nunca se dejó, siempre le estaba poniendo traba. Es una lástima que haya preferido quedarse con un criminal, pudiendo tener un hombre bueno. Así como usted. ¡Gracias!